bienvenidos a un nuevo episodio más de cómo aprender en esta ocasión vamos a ver cómo organizar los archivos cómo nombrarlos y qué archivos poner con cuáles para tener una buena organización de nuestro proyecto ok lo primero que vamos a hacer va a ser ir a nuestro disco local c yo aquí voy a guardar la página web tú la puedes guardar donde tú quieras yo le voy a poner aquí voy a crear un nuevo folder aunque aquí nos topamos con el primer detalle porque cómo aprender lleva un espacio y los espacios no están permitidos para los nombres de ruta de archivo entonces lo que vamos a hacer va a ser reemplazar todos los espacios por guiones bajo que folders debo de tener en mi página web lo primero que te voy a recomendar es tener un folder para las imágenes lo podríamos llamar así imágenes de forma completa pero todo lo que queremos hacer es optimizar entonces lo que vamos a hacer va a ser cambiar imágenes por img lo siguiente que te voy a recomendar es tener un folder donde vamos a meter todos los archivos que complementan nuestra página web lo vamos a llamar content y dentro de este folder vamos a crear otro folder que van a ser para todos los javascript pero nosotros lo vamos a abreviar como js otro para css y un folder más para las clases que en este caso siempre lo nombramos en inglés como class ok entonces ya tenemos una carpeta para las clases una carpeta para todos los estilos css y una carpeta para todos los javascript que vayamos a ocupar si nos devolvemos entonces ya tenemos hasta ahorita una carpeta para las imágenes y una para el contenido estamos creando una página web html entonces lo recomendable sería crear un archivo por cada página del sitio web entonces en nuestro caso es crear un archivo para el index el index es la página de inicio que accedemos por default al sitio entonces por eso lo que vamos a hacer es llamar el primer archivo index.html al cambiar la extensión .txt por html nos sale un aviso de alerta porque pues estamos cambiando el tipo de archivo nosotros le vamos a decir que sí y nos convierte el archivo de texto a un archivo .html que va a ser leído por el explorador si a ti no te aparece esta extensión de .html lo que vas a hacer es venir a la pestaña de aquí arriba que dice vista y vamos a asegurarnos de que esté marcado aquí extensiones de nombre de archivo si la marcamos aparece si la desmarcamos se va vamos a dejarla marcada también un archivo que no debería faltar en nuestro sitio web sería contacto entonces lo creamos contacto .html borramos la extensión .txt le damos que sí como parte del ejemplo vamos a agregar otros dos archivos porque quiero que veas algo importante qué tal si dentro de tutoriales tuviéramos dos enlaces a dos páginas diferentes uno que sería tutoriales youtube y otro que sería tutoriales facebook como nombraríamos esos archivos tal vez pudiéramos decir a en vez de un guión bajo también lo que podríamos hacer es pegar las dos palabras para que no tenga espacio y youtube ponerlo con mayúscula y facebook también y es que aunque si lo podríamos llamar así no es recomendable porque ese tipo de nomenclatura se ocupa para nombrar funciones de programación una función de programación si son varias palabras la primera es en minúsculas y la inicial de la siguiente palabra es mayúscula lo que debemos hacer es lo que nombramos antes tutoriales guión bajo youtube y tutoriales guión bajo facebook chécate lo que hace microsoft cuando creas un archivo ya con un esqueleto definido ellos juntan todo lo que es css y otros tipos de archivo por ejemplo un javascript y no hay tanto problema porque son pocos archivos pero imagínate que fueran 100 archivos batallarías más para encontrar cada tipo de archivo entonces por eso es más recomendable que todo lo organicemos css javascript y clases separadas dentro de la carpeta css lo que podríamos crear también como forma del esqueleto en nuestro archivo sería tener un documento css el cual llamaremos main punto css aquí dentro de main lo que vamos a tener va a ser el estilo general de la maqueta nada detallado simplemente todo lo general que vamos a ocupar en varias partes de la página aquí como plus vamos a ver cómo se importaría un css para importar el css lo que vamos a hacer es con la etiqueta link vamos a llegar al atributo rel de relación diciendo que este archivo es una hoja de estilos luego después con type vamos a decir que el tipo de archivo es uno de texto css y en media screen le estamos diciendo que el tipo de medio va a ser la pantalla finalmente en hyperlink reference es donde vamos a ver el nombre de nuestro archivo reflejado en forma de directorio entonces lo que vamos a hacer dentro de las comillas es navegar hasta nuestro archivo en este caso estaba en la carpeta content en el folder css y nuestro archivo es el main css de esta manera y importamos el css pero más que nada es para que te dieras cuenta cómo es que el nombre que le pusimos a nuestros archivos y carpetas se ve reflejado en código y si tuviéramos espacios pues realmente sería complicado a la hora de que el servidor lea este directorio y bueno hasta aquí hemos llegado con este episodio de cómo aprender espero que te haya servido porque ahorita son pocos archivos pero cuando tengas cientos de archivos vas a ver cómo te va a ahorrar mucho tiempo de vida si te gustó este vídeo dale clic no olvides suscribirte y nos vemos aquí en el siguiente episodio en cómo aprender si te gustó este vídeo